oigan bueno pues cambiando de tema resulta que ya miren para los que estaban bien preocupados el catorce de septiembre ya ya en menos de un mes se estrena la serie del rey la serie que 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 va a escolarizar Jaime Camil como don Vicente Fernández y va a ser en Netflix Philip ya pusieron el trailer el adelanto y fíjate que no se ve mal eh ni se ve mal este en realidad Jaime que bueno comparado con Pablo Montero no es que cualquiera cualquiera pero mi mi pregunta mi pregunta es ¿Quién canta? ¿Canta Jaime Camil? Pues yo creo Jaime Camil canta muy bien ¿Eh? No 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 canta bien tiene sus discos y todo pero pero se escucha don Vicente o sea si le pegan al tono de don Vicente no queda tan apartado porque porque este Montero tocó como con todos y todo engolado y y Camil no o sea a mí me sorprendió que dije si es la voz de Camil está al puro centavo y se oye bastante bastante bien ¿Eh? Bueno es que Jaime Camil sí sí este tiene voz y a lo mejor estuvo ensayando como para imitar a don Vicente porque acuérdate que lo tiene que imitar no solamente en la forma de cantar sino también en la forma de hablar y de comportarse porque don Vicente tenía un estilo muy especial o sea ahí no hay de que puedo hacerlo como sea don Vicente tenía su estilo para todo para hablar para caminar para enojarse para gritar para todo entonces todos le tenían que que estudiar muy bien y yo creo que sí lo hizo Jaime Camil y este por lo menos en el tráiler se ve muy bien ¿Sabes quién me gustó mucho? El chamaquito que sale de niño de don también también bueno el el señor adulto el que sale que le dice ¿A qué le tienes miedo Vicente? Que cuando está en el espejo oye que es Vicente Fernández ya ya de viejito oye George igualito también me gustó me gustó me gustó por lo menos el tráiler hermanita sí se ve bien ahí lo tiene este posteado Jaime Camila en sus redes sociales por si lo quieren ver se ve bien también lo lo que pasan de del estadio Azteca de cuando estaba cantando en el estadio Azteca y si se ve este la escena repleta de gente repleta que me imagino que fue gracias a a la computadora que pudieron hacer eso ¿No? Pero sí se ve muy bien hecho entonces eso está padre parece que la producción por lo menos viene bien vamos a ver qué pasa el 14 de septiembre pero ahora falta la historia la historia cómo está porque esa sí está autorizada por los Fernández por lo menos nomás no vayan a salir con que era la historia de 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 Cenicienta todo bueno y todo bueno y todo bueno porque entonces ya vamos a decir que raro mira ahí ve la diferencia ve la diferencia si hay un si hay un parecido sí Jaime se ve como 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 lo diré como más finito ¿No? Sí no 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 tan no no tan bravío no tan bravío como don don Vicente pero pero bueno pues podré puede dar el gatazo ¿No? A ver qué tal lo hace Jaime se le nota la educación es más finito más educadito más refinado bueno pues para empezar para empezar Jaime Camil tuvo educación y tuvo mucho dinero pues por eso todo lo contrario a don todo lo contrario a don Vicente todo lo contrario a don Vicente pues don Vicente un hombre de rancho al final de cuentas no se pudo educar por la falta de dinero Filip claro y a Jaime se le nota se le nota la la buena cuna pues sí cuando nace sin preocupaciones pues también eso también se nota en la piel ahí está ahí está la diferencia pero puede funcionar hermanita lo que sabe cada quien bueno ya veremos el 14 de septiembre y a ver a quién nos gusta y a quién no ya le echaremos sus frijoles y está feo ay pero me acuerdo cuando cuando Jaime Camil cantaba la de dime te acuerdas en salsa bueno la cantaba en la cantaba en balada primero y fue éxito y después gracias al éxito la grabó en salsa también y se oye bien padre ahí por ahí pueden buscarla en la youtube hermanitas y ya que estábamos hablando de Pablo Montero resulta Filip que ya fue hasta hasta allá donde fue el pleito con la Hermosillo no 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 fue en Saltillo no Saltillo este donde tuve pleito con Italia Herrera está esta reportera que a la que se le puso al tú por tú y que se pasó de listo Pablo Montero que ya le echamos sus frijoles pues fue allá a presentarse ante las autoridades Filip para dar la cara entonces necesidad sí pero se quieren pasar de listos ya mandaron un comunicado de prensa a ver qué dice ándale dice que mex music aviso importante deseo comentar que atento a la responsabilidad que me rige decidí acudir de manera voluntaria presentándome como cualquier ciudadano responsable ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila con el deber de cumplir y atender la denuncia interpuesta por una periodista misma que había sido presentada en contra de mi persona de igual forma deseo agradecer al personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de quienes de manera ética y profesional recibí una atención debida para manifestar mi voluntad la cual eso es someterme a un acuerdo reparatorio en presencia de mi defensora particular esto a favor de la denunciante un acuerdo reparatorio del cual me reservo su posible contenido y términos por lo anterior deseo aclarar que sobre todo asegurar que cumpliré cabalmente con todo lo convenido en dicho acuerdo puedo asegurar que como como ciudadano y sobre todo como caballero responsable cumpliré con todas y cada uno de los puntos convenidos reitero perdón reitero una disculpa a la reportera Italia Carolina San Juanero Herrera agradezco a todos los medios el apoyo que siempre me han brindado pues ahí está diciendo eso Pablo Montero y lo que tenemos entendido es que efectivamente ahí hablaron y este ya estaba la lista de gastos generados después de esta discusión y de estos jaloneos y de todo lo que pasó y obviamente llegaron al acuerdo de que Pablo Montero tiene que pagar hasta el último quinto pedir estas disculpas que está pidiéndole a Italia y este y que ya con eso se cierra el caso ella aceptó ella aceptó este lo que le va a pagar y aceptó que con la disculpa pública ya quedaba así lo cual se me hace también muy inteligente de ella porque mira ya que después de eso que más que más podrías podrías obtener y nada más irte en gastar y gastar y gastar en abogados sin el caso si por una parte pero por otra parte también creo yo que la disculpa está muy escueta porque porque si debió haber comentado por lo menos del encerrón que le dieron a ella y al al fotógrafo al camarógrafo oye Jorgito ese ese tipo de cosas si pueden derivar posteriormente en una enfermedad para ellos o sea no ya ya que te encierren en un cuarto sin saber si te van a pegar si te van a llevar a a cualquier otro sitio yo creo que la la situación no es tan sencilla como decir ahí los tuvimos guardaditos media hora luego los soltamos es que es que más bien yo creo que en este tipo de de arreglos no legales que que hacen y que terminan con un con un proceso deberían de ponerles un 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 inciso más en el que diga me comprometo a respetar a los medios de comunicación y no volver a cometer los mismos actos así y así y así y asado y si los cometo tener represalias de tal manera no algo así yo no sé yo no soy abogado obviamente pero que dijeran algo así eso estaría estaría interesante pero al final filipus pues te dicen pide disculpas más no explica por qué hiciste ni qué fue lo que hiciste eso no te lo piden pues entonces pues tampoco tiene por qué estar explicando lo que ya se sabe pero pues es un hecho de que estuvo muy mal estuvo muy mal esperemos que que italia además de los gastos generados por por lo que se rompió las cosas materiales posible haya puesto un poquito más de dinero tanto ella como el camarógrafo por los daños que que puedan tener posteriores este el susto y todo lo que genera no a fin de cuentas no sé no sé cómo como en qué tipo de de delito pueden entrar pero yo creo que que daño psicológico quizás y si les ocasiona no o daño moral no sé y y con esto aparte jorgito pablo montero quedó como muy mentiroso porque en la entrevista que él dio después de lo de lo acontecido él dijo ni siquiera toqué yo ni siquiera rocé los aparatos de de esta muchacha yo estuve muy alejado yo no sé qué y él dio una una versión totalmente diferente y aparte entre sonrisas fili porque aparte tú dijeras con la seriedad que 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 era el el tema no estaba entre sonrisitas sonrisas burloncitas y eso no está padre pero como dices el que quedó mal y el que se comprobó lo mentiroso que es pues es pablo montero para que se le quite no y además no es la primera vez que miente o sea siempre que ha pasado algo no siempre que ha ocurrido algo que no que no es bueno para él o para su carrera siempre sale a decir que no es cierto siempre bueno lo de lo lo de lamentada serie también que dijo juan osorio que no llegó que salió a decir él no pues que no que que en realidad la escena pues ya era lo mismo si llegaba o no llegaba que este que que no era necesario porque ya había grabado antes porque no sé qué porque no sé qué a ver fili si no se han acabado tus grabaciones y tú todavía tienes un llamado aunque sea nada más para atravesarte o no más para decir adiós tú tienes que presentarse presentarte y grabarlo punto y había un contrato de por medio tampoco te claro claro tú no eres el productor no eres el productor y tú no decides si tu participación es importante o no hasta el momento en el que digan corte ya que todo quede bien ya te despides adiós con permiso pero mientras eso no suceda tú tienes la obligación de llegar y responder por tu firma porque ahí está pues involucrado tu nombre pero pues no lo hizo y todavía dice que el otro es mentiroso pues ya valió pues sí pues eso ha sido siempre siempre ha sido así pablo montero pero bueno qué bueno que se hizo este justicia de alguna manera y y bien al final por pablo que por lo menos se va a acercar repito no como lidia brito que hasta el día de hoy lo sigue negando quiere ser la víctima contra demandó cuando cuando las cosas fueron mucho más obvias y más claras y más violencia que lo que hizo pablo montero y todavía tiene el descargo esa mujer de 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 ofenderse y contra demandar vergüenza le debería de dar no 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 lo bueno es que dice que ya se va pues que bueno pues que se vaya otra que la espera el pueblo que se vayan juntos por los dos son cubanos no y yo no tengo nada contra los cubanos me encantan me fascinan y siempre los voy a defender pero esta clase de tipejo sean de cuba de italia de de donde sea me da lo mismo el mentado william y y la otra no puede ser no puede ser se pasan de listos pero bueno en fin hermanitas vamos a cambiar de tema y ¡Gracias!